Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenido a la clase número 2 de acondicionamiento físico, en donde continuaremos trabajando una rutina de 8 ejercicios en una duración de 30 a 45 segundos. Recuerden utilizar la colchoneta, la botella con agua, la toalla para comenzar. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!